Hola amigo Guzmán, vamos a presentar de la marca ION, por ahí en muchos casos no la conocen. ION es la marca que compró Canebo, que bueno, Canebo es la inventora del paño digamos de secado ultra fino y engomado, que tiene una durabilidad, el que por ahí tenga más de 40 o 50 años lo va a conocer, tiene una durabilidad de hasta 20 años, o sea hay mucha gente que todavía lo tiene y que sigue funcionando. Es un paño obviamente para secado, ya viene húmedo y obviamente se mantiene húmedo, nunca hay que secarlo, nunca hay que dejarlo secar ni al intemperie ni mucho menos. Obviamente para eso viene este paño o mejor dicho este estuche, para guardarlo siempre que uno lo termina de usar, no dejarlo húmedo. Obviamente es para secado, no deja beta que es lo fundamental, no deja beta ni pelusa, se puede estrujir sin ningún problema y no lo va a romper. Además trae, son tres capas, o sea tiene una capa por fuera, una capa microfibra en la parte de adentro, un micro hilo por así llamarlo y del otro lado lo mismo, o sea que es doblemente reforzado, pero son tres capas. Obviamente también es Made in Japón, que eso también le da una garantía del producto que es el original que venía en su momento y viene en dos tamaños, tanto en 30 por 35 y 60 por 60. Para guardarlo es doblarlo, lo guardan y listo, y viene ya, obviamente ya viene húmedo. Siempre en el primer uso conviene mojarlo, estrujirlo y después usarlo. El uso es sencillo y de la calidad lo va a demostrar con el tiempo. Este producto, como todos los productos que estamos viendo en la página, lo puede ver obviamente en la página web www.accesoroguusman.com.ar Si querés estar actualizado con los accesorios, suscríbete a nuestro canal y si te gustó el video dale me gusta.